Hemos tenido muy poco trabajo, muy poca actividad, afortunadamente. Hasta la fecha tenemos un total de 91 servicios de estos, los que mayor atención fueron incendios en lotes baldíos, 26, 12 servicios de ambulancia, el resto de servicios ha sido menor a cinco, por eso no lo estamos contabilizando aquí. Algunas personas acostumbran desechar la basura en lotes baldíos y prenderle fuego para deshacerse de ella, y es cuando se generan los incendios, ya se extienden por cualquier brisa de aire, y es cuando ya se genera el incendio en el lote baldíos. Hemos atendido algunos conatos, solamente incendios muy pequeños que se sofocan muchas veces por el mismo propietario de la vivienda, algunos dos incendios solamente en casas abandonadas.